La señorita Chang es una de las muchas pacientes de COVID-19 del condado de Changhua que se han recuperado completamente y han salido del hospital. Los médicos dicen que su recuperación y la de muchos otros de la zona se debe a una combinación de tratamientos de medicina científica y de un compuesto especial a base de hierbas. El compuesto, que también se vende en el extranjero con el nombre de Respireid, ha sido aprobado de emergencia para el tratamiento de pacientes con COVID en Taiwán. Y su efectividad muestra que la medicina tradicional de herbolario contribuye en la lucha contra el coronavirus. Este remedio no es una cura milagrosa. La recuperación de la señorita Chang tardó 11 días, pero en un tiempo breve su situación mejoró hasta el punto de que podía realizar actividades normales, como jugar a videojuegos o ver telenovelas en la habitación del hospital. El Hospital Condal de Changhua ha proporcionado este remedio junto a tratamientos convencionales a 68 pacientes, de los cuales 56 han salido ya del hospital. Los médicos están muy satisfechos. Iker Izquierdo para Radio Taiwán Internacional. Yo eran para dos añosal miles. Yo eran para dos años. Lo ven desde que pot достan там tang konsol palabras. El Hospital Condal deäfticket. Debe datos de arregregima, los dialogaristas. Justo vos Gedanken, www. AUTChr söyleye coe во clas. Gracias por ver el video.